110 alumnos del Centro Integrado de FP Microsistema celebraron la ceremonia de graduación de estos cuatro ciclos de FP Medios y Superiores. El ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, del ciclo superior de técnicos superiores de dietética, del ciclo de administración y finanzas, del ciclo de bucodental. Al acto que se celebró en la Sala Islote de la Recife Gran Hotel acudieron familiares, amistades y profesorados para acompañar a los recién graduados, además de la consejera de Educación y Empleo del Cabildo Insular, Ascensión Toledo Hernández, y en representación del Ayuntamiento de Recife, José Francisco Montelongo Espinosa, quienes también felicitaron a los graduados. La directora del centro, Beatriz Salazar, aprovechó la ocasión para resaltar el esfuerzo invertido y terminó su discurso con estas palabras. A todos, les felicito. Entre los recién graduados en administración y finanzas se encontraba el que será alcalde de Recife, Jonathan de León, y la concejal del mismo ayuntamiento, Elisa Benmerino. Este centro, ubicado en la calle Lainés, en Arrecife, que lleva 42 años preparando a profesionales para afrontar el competitivo mercado laboral, ya tiene abiertas las plazas de matrículas para el curso 2023-2024. La celebración estuvo amenizada por Toñín Corujo.